Nos encontramos en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cerro Oya. Este es el hábitat de la guacamaya verde, Arajandibus. Este es uno de los guacamayos más grandes de Panamá. Puede llegar a medir hasta poco menos de un metro y pesar hasta 1.3 kilogramos. Actualmente se conocen dos subespecies de guacamaya verde. La subespecie Ambigus se encuentra en el Caribe desde Honduras hasta el noreste de Colombia. La subespecie Guayaquilensis es endémica del oeste de Ecuador. En Panamá ella se encuentra distribuida en el Caribe con algunas poblaciones también en Darién, específicamente hacia el área de Cana. Aquí en Cerro Oya, en el sur de la península de Azuero, también existen poblaciones de guacamaya verde que están, muy probablemente, aisladas de las otras poblaciones en Panamá. Las poblaciones silvestres de guacamaya verde enfrentan diversas amenazas, como por ejemplo el tráfico ilegal de animales o plumas o el robo de los polluelos para mascotas. Pero sin duda alguna, la peor amenaza de estos animales son el cambio climático, las modificaciones de uso del suelo y la destrucción de su hábitat. Este proyecto de conservación busca en su primera etapa conocer los requerimientos ecológicos de las guacamayas verdes de aquí, del sur de la península de Azuero. Por ejemplo, queremos saber en cuáles especies de árboles se están anidando y de cuáles se están alimentando. Otras poblaciones en Panamá se conocen por explotar los frutos del almendro de montaña. Sin embargo, aquí hemos identificado que dependen principalmente de esta especie de árbol que está aquí. Es un árbol detronador, Ura crepitans, y se caracteriza por tener estas punzantes espinas en su corteza y por ser tóxico. Sin embargo, para loros, para guacamayas y otras especies, la pueden consumir sin ningún problema. Las guacamayas, al igual que el resto de citácidos, aprenden su lenguaje por la línea familiar. Esto es muy importante, porque grupos aislados pueden tener características de canto muy distintivas y esto puede crear barreras reproductivas. Por este motivo, nuestro proyecto también contempla un estudio demográfico para estimar el tamaño de las poblaciones locales y complementarlo con estudios de genética de las poblaciones. Gracias por ver el video.